Música Mmm... Treboranda es como la picha de mi abuelo Imparable Ignora, ignoramos, 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 ignoramos Ignoramos si defiende este baneo, eh ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué intenta defender un tiro? No puedo durar mucho aquí, ¿sabes? Si yo soy el mayor main dog que ha existido, no puedo más ¿Por qué no puedo más? Eh, oye, no puedo más He vuelto Eh, oye, no puedo más, ¿qué es esto? Que no puedo más, he vuelto a volver Hola Oye, que no puedo más ¿Qué es esto? Uy, me queda un pixel de otra Escúchame, que no puedo más Lo he cuadrado además Soy el mejor streamer, chaval Me he esperado para cuadrarlo, brother Me he esperado para cuadrarlo, brother Me he esperado para cuadrarlo, brother Bueno, la shilly esa Main shilly promedio He vuelto Me he parado Pasa, pasa, que no he parado Ay, no, me lo... Por favor, mete gol Wow, he hecho algo, tío He hecho algo Momento memorable Inmemorable, como se diga, tío Momento memorable, 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 tío ¿Qué pasa? ¿Que no estás jugando a Betesín con vos? ¿Lo tenés encerrado en un sótano? Ah, el virgen de Betesín Quiere igualarme en copas Gente, nadie quiere jugar conmigo Porque tengo muchas copas, boludo Eso es lo que pasa Nadie quiere jugar conmigo Porque tengo muchas copas Cuando era chiquito Cuando no tenía Ni 10.000 copas La gente no jugaba conmigo Porque no tenía copas Y ahora que tengo Recontra Mega un montón de copas La gente no juega conmigo Porque tengo Recontra Mega Un montón de copas Y tarda años en encontrar partidas Como están viendo ahora Al final Nunca tengo gente para jugar Tardo poco Ahora vengo Tardo poco O Tardo PAM Por eso no tengo amigos Mi sueño más soñado Un día dejaré los streamings Tío Mi sueño más soñado Siempre ha sido Despertarme en el universo De Brawl Stars Y besar a Piper Y que me diga Oh, sweetie Yo no lo puse así Nadie lo ha visto De verdad Nadie lo ha visto De verdad Que nadie lo ha visto Hacer tos Como que no lo habéis visto ¿Vale? ¿Qué ha pasado? Nada, nada Nadie ha visto nada De verdad Que nadie ha visto nada ¿Qué ha pasado? Más por... Este vídeo no sé cuál es A ver Este año va a ser muy diferente Vamos a gritar Sí o sí Esa estrategia es buenísima Esa estrategia es buenísima No Le pregunto a mi amigo Lo había dicho antes De mirar Voy a jugar otro Byron Tengo que empezar con el que adivine Bueno, pues ya está, gente Vamos a jugar a otro juego, tío Jajajajajaja Jajajaja 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 Pero mi equipo no se que hace también Tengo que decir Eric, tú sabías que no es lo mismo Montar un pollón Que apoyar un montón Pero Cordelius Open Nooo Comprate el pase puto pobre Cuidao, cuidao, cuidao ¿Se gana o no se gana? ¿Apuesto o no apuesto? ¿Apuesto o no apuesto? Ya está, no puedo apuestar más En la capacidad no me puedo correr porque corre más que yo Un simio, me da la pera No puedo ser un simio, ¿sabe por qué? Eh... ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Amoblada o amueblada? Amueblada, ¿no? ¿Cómo es? Tío, que alguien me lo diga, chaval ¡Dejad de poner sexobor! Y aportad información de valor, gente En plan... Ahora no puedo, mi amor Ahora no puedo, hoy estoy cansado y no quiero tener sexo Lo siento No me sale el servido, espera No me sale el servido No me sale el servido, déjalo Que mal Y se pone a bailar el imbécil este Es que es imbécil, tío Perdemos la partida y se pone a bailar Es que es imbécil Enseña qué código se hace en la tienda No uso ninguno Pero os voy a incentivar aquí Hacer clip Tenéis que incentivar a usar el mejor código de toda la historia de Supercell Aniquilo No uso ninguno, ahí lo tenéis ¡Vamos! Pero, bro, a mí me molesta que Spike no tenga voz, tío No sé Me molesta, me molesta, me molesta, me molesta Que Spike no tenga voz Ojalá algún día se la metan, pero no ¡No! A ver, a ver, la voz, la voz, la voz, la voz, la voz ¡No! ¡No!